Bueno, hoy en el recinto del Senado se han venido presentando y exponiendo todas las divergencias frente al acuerdo de paz. Personas que acompañaron el sí, personas que acompañaron el no, rodeando sus argumentos y lo más importante, expresando sus diferentes conceptos. Yo creo que el Congreso de la República se está alimentando para tomar una decisión que seguramente va a ser el día de mañana.